¡Suscríbete al canal! Desde temprano estas bellas se tomaron las instalaciones de Canal 2. Se presentaron en el programa Primera Hora. A la una de la tarde las candidatas se tomaron el set de TV Noticias. Durante aproximadamente 15 minutos los presentadores Alfonso Flores y Lilia Piccinini entrevistaron a las jóvenes para conocer un poco de ellas. ¿Realmente es fácil o no es fácil de estar aquí? Es fácil para las personas que les gusta hacer, porque por lo menos a mí me encanta. Es un trabajo porque le tienes que dedicar tiempo a los ejercicios. Yo hago tres horas de gimnasio, tratamientos para la piel, faciales, el cabello y arreglarse. Hay que aprender a arreglarse sola. O sea, pero esto es algo que a mí me gusta, me apasiona. Entonces es algo que para mí es fácil. ¿Cuál sería el temor más grande que tendrías el día del CEPA? ¿De al ver los nervios? ¿Qué creen ustedes? Mi temor sería caerme. Pasado los nervios de estar por primera vez en Televisión Nacional, las jóvenes se animaron y obsequiaron cuatro mochilas de la promoción que Canal 2 y Librerías Jardín realizan en este inicio de clases. ¿Qué es su nombre? A ver, Lucía, ven a regalar esta mochila. ¿Quién nos llama y quién se la lleva? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Germán Vargas. Germán Vargas, ¿nos podrías decir tu segundo apellido? Vargas Vargas. Vargas Vargas, mucho gusto. Pues entonces aquí está la mochila que te va a llevar. Ya sabes que la puedes venir a retirar inmediatamente, solo tienes que presentarte con tu cédula. Las 16 bellezas concluyeron así su visita por nuestro canal. Michelle Polanco Alvarado, TV Noticias. Adiós.